Por ejemplo, en Madrid, que no sé cómo está gestionado, pero he visto cosas muy interesantes en lo que eran los antiguos mandaderos, en Madrid. No sé cómo está gestionado, me lo prometo la parra, pero quiero decirte que tiene muchos usos que se podrían, no sé el gasto que tiene la que gestionarlo, pero a lo mejor sí que puede tener una cierta contabilidad. Siempre me lo recuerdo, que sea la gestión, a lo mejor, no sea solamente directamente. Y en cuanto a lo de haces, es una cosa que te voy a decir parte de ello por la parte que como arquitecto me corresponde. Eso de transformar cualquier edificio histórico y que atiendas uno de ellos en cualquier uso que tú me digas, vamos, me parece un carabelo. A la primera parte de la pregunta. Hay grupos en el colegio Constanza Martín, porque se necesitan, los grupos de teatro que hay en Madrid son semiprofesionales, precisan dos partes, una para ensayar y otra para guardar sus escenografías, y en ese centro en concreto hay algún acuerdo firmado, una cuestión ahí precaria, pero eso, por ejemplo, sería factible en estos momentos en más edificios históricos. O sea, a ver, no he querido centrarme en más instalaciones, pero en el barrio de Arturo Iríez, el antiguo colegio Rosa Chacel, un edificio con dos mil y pico metros cuadrados, está cerrado. Fue de una sección del Instituto Contesa Eiro y no tiene utilización en estos momentos. El Santa Teresa que hemos comentado antes, exactamente igual, yo doy por supuesto que el Santa Teresa le tiene reservado la administración educativa para trasladarla a la Escuela de Artes, me parece muy bien, pero espero que rehabilite o adapte el edificio para la Escuela de Artes. Lo que pasa es que, a ver, en esta ciudad se hacen las cosas sin pensar en muchas ocasiones. Vamos a ver, se construye en el IES de Ligias un edificio para el Bachilleato de Artes, un edificio coronista por fuera, no sé la utilidad que tendrá por dentro, pero, bueno, lo mismo es que lo que tendría que haber hecho era, en vez de haber construido eso, haber llevado toda la especialidad del Bachilleato de Artes al Instituto de Santa Teresa o a otro. O sea, en estos momentos, superficie de institutos y de aquí a tres años, vamos. Lo que pasa es que, si es de aquí a tres años, yo creo que por eso lo planteaba, es necesario volver a hablar del tema del mapa escolar y analizar cuáles son las necesidades de superficie escolar y las que no lo sean, ver cómo se pueden compartir o desacertar. Yo, yo, este máster de la cesión de espacios, claro, que se genera un interrogante que es, se lo cedes a un club de teatro, a un grupo de teatro, y a los tres meses se disuelven, dejan de hacer ensayos, ¿qué pasa? O sea, os quiero decir que, que casi, ¿eh? Bueno, sí, claro, lo devuelven, pero lo que quiero referirme es que relativamente es mucho más cómodo, tal y como está, que os digo los centros cívicos, que tú pides el espacio a primer año para un programa determinado, o un acceso en una sala, no te preocupas de calefacción, de luz, de accesos, o pides... O sea, quiero decir que, que yo lo que no veo muy claro es que el ayuntamiento se deshaga por el hecho de dar la cesión. Eso es lo que yo no veo claro. Sí, pero lo peor que nos puede pasar con los equipamientos públicos que tenemos ahora mismo es que se abandone y se degraden y yo no. O sea, eso es lo peor. Estamos poniendo muchas sospechas de forma anticipada a cómo se va a luchar. Claro que hay que cumplir las reglas. Ahora hay que fijar reglamentos. Desconozco cómo será la C.A.P., además no muy implicado en el reglamento, cuánta demanda hay de técnicos asociativos, cuánta demanda hay de sociedad civil para estos usos de equipamientos. Pero tú te has dado a verola, a lo mejor en la verola no hay ninguna. Y a la primera que llegue, o sea, que a lo mejor el reglamento tiene que ser de ese igual. Ah, ya, pues me alegro. No, pues no has dicho lo que me diga bien. Entiendo, perdona, porque no he llegado a la primera parte. Entiendo que lo primero que ha visto ha sido un inventario. Un inventario que, efectivamente, habrá que ir completando con más datos sobre cómo se usa cuando se ve bien. Tiene posibilidad de uso. Y allá, efectivamente, oportunidades y otro futuro inventario, ¿no? Lo que no puede ser es que nos encontremos... Y, perdón, no quiero sacar ese tema, pero... Que la Olimpica, en el final, lleva siendo titularidad municipal desde hace 25 años o más, no sé, o 30. Y ahora estamos apañando a ver cómo la podemos usar. Podría haber sido un camping, una instalación de... No sé, habrían sido muchas cosas. Una confesión de muchas cosas, o no, asumir una cuestión pública si tenemos capacidad para ello. Y no se ha hecho. O sea, que el inventario, sí, es que, pensando oportunidades, prioridad, que no se abandonen, que no se dejen caer las cosas. No puede ser y no puede ser beneficios públicos abardonados que se van a estar fijando. Y facilidad para que la gente se ponga condiciones y con control. La ley que explica, vale, eso se dice. Sí, pero las prioridades, supuestamente... No es que intenten también meter mercados públicos aburrados en los equipamientos, que puedan ir a un otro lado, a financiar parte del mantenimiento, como por ventajas, o por costar una excepción. Sí, 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 sí. ¿Son puntos centrales, de atracción de personas, o sea, suelen tener un parque o un pueblo, o algo parecido? ¿Sabéis lo que planteaba? Antes, Marcelino, que los centros integrados de equipamiento, hay centros integrados que tienen muchos públicos y privados también, que los centros integrados que tienen un restaurante, una cafetería, es un uso vinculado a un propio equipamiento, no una cafetería o un restaurante totalmente extra. No hay que hablar de cafeterías o una cafetería que es más fácil, un súper, un parque. No está ahí en el futuro. Yo soy un completo desconocedor de toda la situación. Pero bueno, en Salamanca hace poco, y supongo que este año, el año pasado, remodelaron un edificio que está en el centro, y hicieron ahí salas de baile enormes, que está una biblioteca compartida. Hicieron salas de música, salas de baile, entonces, en cuanto a grupos de grabación, o salas de teatro, yo creo que desconozco el nombre, si quieren lo puedo buscar después. En segundo lugar, en Jaén hay un, no sé si está en Valladolid, un modelo, o sea, una institución, Universidad Popular se llama, y lo mismo, tienen, hay grupos de danza, grupos de teatro, para pintar, dan clases, yo creo que cogiendo un centro grande se puede aprovechar bastante, y es una cosa muy fructiva, funciona muy bien en Jaén, la verdad, está siempre lleno, hay muchísimas fructuras, y va gente de todas las edades, hay clases para niños, y para ancianos, y para quien quiera ir. Entonces, yo creo que son cosas que, parece que funcionan bien, y supongo que aprovecharíamos algún espacio que esté fuera, y por lo tanto. La generación de universidades populares, me parece que tienen estos momentos como 12, está en 12 asedamientos, por ejemplo, Gijón, Valencia, ahí mismo, San Sebastián de los Reyes, San Cobertas, en total, sería el modelo que yo estaba planteando para el programa de educación de personas adultas, lo llames universidad popular, lo llames como quieras, en el sentido, a ver, cuando había necesidad de capacitar personas para obtener titulaciones académicas, se hizo, pero yo entiendo que ese no es el lugar de una administración local, entonces, eso debe ser competencia, y por el contrario, por eso decía, la administración local debe promover la participación ciudadana, como establece la ley de base del régimen local, a través de la formación no reglada, que sería todo ese tipo de actividades, me da igual, desde libroforum, hasta videoforum, español para extranjeros, inglés básico para... etcétera, entonces, ese tipo de actividades están abiertas, entonces, eso realmente es organizarlo, ¿qué problema hay? Yo creo que tenemos la oferta municipal demasiado atomizada, y por el contrario, no tenemos una visión, pues queremos ir hacia allá, que puede ser unificar todo el proceso en un proyecto como este, porque en un proyecto como este, habría parte de la iniciativa municipal, pero también las diversas asociaciones que están en todos los centros cívicos están promoviendo actividades de baile, de yoga, de lo que sea, ese tipo debería de estar en una oferta coordinada a todos los ciudadanos.